Perseguido por la suerte de mi destino intratable Hoy siento que al alejarte del pago de mis quereres Una tristeza me hiere muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción adiós y hula de Mercedes Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver Y para siempre tener la dicha dejó el placer Pero si el destino quiere que sufra como valor Te digo de corazón adiós y hula de Mercedes Marcelina Rosa Rivero de amorcito duradero Hoy te brindo este homenaje así ves cuanto te quiero Ha pasado tal vez el tiempo pero nunca te olvidé Porque sos dulce y fragante con la miel del aire No hay jucambar que causa dolor De yurucuita como se igual flor Va puro de sangre me cautivó Marcelina linda mil besos me dio Atenas se va el lucero y el álvaro llama al sol Esta lista en la peonada va a empezar la marcación El teneraje asustado se alborota en el corral Y la flor roja en el álvaro que va prendido a un sapcay Gaucho rinco la marosa Orgullo del Taracuí Estancia se habla la criolla donde se habla el guaraní La fe de mina la patrona con tu agurí Regaló chacho perelico bueno Sangre del coroñalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!